Luis Alejandro Espino Acosta, regidor del partido Movimiento Ciudadano, que ofreció 5 millones de pesos a regidores de Reynosa para sustituir al alcalde morenista Carlos Peña Ortiz, supuestamente apoyado por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reconoció que es suya la voz de tres audios revelados por Sin Embargo, pero exculpó al gobierno de Tamaulipas y a su padre, el Auditor Superior del Estado. La Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas también rechazó tener relación con Espino Acosta, quien aseguró explícitamente que seguía instrucciones del titular de esta dependencia, Gerardo Peña Flores. En una grabación difundida en redes sociales, Espino Acosta reconoció el contenido de las tres audiograbaciones sobre los sobornos de 5 millones de pesos a cada uno de los tres regidores a los que ofreció este monto y anunció que se retirará de la política. Buenas tardes amigos, amigas, familiares, reinocenses. Reconozco que es mi voz hoy tras la divulgación de un audio que fue grabado a escondidas y sin mi consentimiento. Públicamente ofrezco una disculpa a las personas que en él menciono y con las que nunca tuve un contacto como lo afirmo. La realidad es que ante la incertidumbre de una administración municipal claramente abandonada y vulnerable y que en frente a irregularidades legales vi una oportunidad de escalar políticamente. Quiero dar a conocer que quienes me grabaron son los regidores Carlos Ramírez, Antonio Chávez y Salvador Leal. Reitero, es mi voz y el asunto expuesto nunca lo platiqué ni con mi padre ni con el secretario general de gobierno. Nuevamente ofrezco mis más sinceras disculpas a las personas que pude ofender o que se sintieron ofendidas, traicionadas ante este comportamiento que les prometo no volverá a repetirse. Se los agradezco. Dentro de las siguientes semanas me retiraré de la política para reflexionar sobre los actos que hoy se mencionan, reiterando que no hay ninguna relación política con actores del gobierno del estado de Tamaulipas. Sin embargo, reveló esta semana tres audios en los que Espino Acosta detalla el plan para sobornar a regidores de Morena para que él forme parte de una terna para sustituir al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, con el objetivo de que él asumiera el cargo. Por eso la mejor manera es nosotros tumbar a Carlos y que yo quede. De hecho ahorita estoy aquí con Marcelo, voy llegando al restaurante Marcelo, porque estoy brindando mi nombre, el de Marcelo y el de Juan, porque no va a poder hacer nadie más, más que uno de nosotros tres. Pero el que trae la línea de victorias soy yo. Ellos a mediados de septiembre van a tumbar a Carlos sobre la verde y van a imponer a alguien que ellos quieran, entonces ahí sí como quieran, y le van a rascar a todos los regidores y los van a aganchar a los huevos. Entonces no va a haber, no va a haber feria, no va a haber nadie, como quiera van a tener que jalar para ellos. Ya me entendiste, ¿cuál es la estrategia mía? Lo primero, el primer golpe va a ser tumbar a Chon, que eso ya está, eso me lo mandaron de victoria, a ver, así ¿cuál es la estrategia? Le dije, mira, vamos a tumbar al particular, es el primer golpe para el cabildo. El cabildo ayer, güey, hubo diez abstenciones, güey, porque son los regidores con los que ya hablé, güey. Se sale el particular, mandamos llamar a Carlos, ¿sí? El viernes nos vamos a juntar, si no mañana, jueves en la noche, el viernes en la tarde vamos a comer todos los regidores que ya estamos, que están en este, en este, en este mole, ¿sí? Y de ahí vamos a tratar de tomar a Carlos desde el cabildo, ¿sí? Como suplente. Pero Poncho Pémiña, si no renuncia, se va a ir al voto. Pues como quiera, güey, se va a quitar a Poncho, ahí es donde entra la terna. Y este es un proceso de diez a quince días. Que se vaya cabeza de vaca, el proceso sigue, güey, y la fiscalía que sirve, que es decir, no miren en la casa de Victoria, lo va a aganchar, güey, ¿sí? ¿Cuánto la fiscalía va a seguir aunque se vaya el gobernador? Al dos mil veintisiete, compadre, lo aceptaron ayer, güey. Y te va a estar en el tiro, güey. Irving se va hasta el dos mil veintisiete, mi papá se va hasta el dos mil veinticuatro, el congreso se va hasta el dos mil veinticuatro. Irving no lo va a soltar, ¿verdad? No, compadre, no mames, güey. Y menos cabeza de vaca, güey. O sea, no hay, no hay forma, pero lo que yo, la prisa que yo traigo, güey, es porque quede yo, güey, de una manera como la que estamos haciendo, güey, si no, ¿sí? Democrática, supuestamente, y si no, güey, como quiera van a hacer el arrebato, güey, a finales de septiembre, a mediados de septiembre, güey. Y los acuerdos, ah, como quiera, ah, no apoyaste, o sea, como quiera, todos ustedes no apoyaron a Espino, güey, que se estaba, de lo que estábamos hablando, como quiera se van a la verga, como quiera, los vamos a aganchar y los vamos a tener los huevos, porque todos tienen cosas que le pisen, güey. Una, quedo yo y nos la llevamos con madre, todo el cabildo, nos mamamos de billete y la chingada, y hacemos las cosas bien para el dos mil veinticuatro, o como quiera van a llegar, güey. Esa es la película y todos ya la entendieron. O sea, si no lo hacemos así y agarramos lo que nos puede tocar, o como quiera van a llegar a a mediados o finales de septiembre. Eso es inevitable, no hay manera de que no vaya a pasar algo. Se van a quedar con Reynosa. Una, o nos quedamos en el barco y que nos toque algo, o como quiera ellos van a entrar en septiembre. Lo más que obviamente mi papá está interesado que yo sea el presidente, ¿sí? Claro, Peña, todo el grupo de ellos, que yo sea el presidente, para hacerlo de una manera y que no le peguen tanto al gobernador. Y si no, como quiera, le va a valer madre como tú lo dijiste, porque lo han hecho así. Así va a ser.